En esta ocasión Mancela está lanzando los nuevos productos que son el chicharón artesanal y las papas fritas, que en este tenemos sabor jalapeño, endiablada, saladas. Todos estos son los productos nuevos que traemos presentando en este evento de Sweets & Snacks. Además de la línea de cacahuates, palanquetas, churritos que todos nuestros clientes ya conocen de Mancela. La revista Abasto siempre ha sido de gran utilidad para nosotros cuando lanzamos nuevos productos, cuando queremos promocionar también nuestros productos en general. En esta ocasión que estamos lanzando la nueva línea de botanas como chicharrones y papas, es bien importante para nosotros anunciarnos en Abasto para que todos los distribuidores de todo el país conozcan todos estos nuevos sabores y productos que tenemos ya disponibles.